¡Opera! Como es todo Como vemos aquí estamos con la escopetilla Y pues Pues bueno Iba a subir un video de Black Ostrada Pero dije no, ya dije que iba a ser Black Ostrada Así que por aquí estamos Tal vez Mañana o algo así Traiga un video de Black Ostrada O de O de GTA V No se, no se, ya lo iré viendo Depende De cuanto apoyo Tenga este video Que rechita me acabo de atacar aquí Ah, estoy jugando contra bots Porque es que Ahorita me da cosa entrar al online Y que veáis que luz soy, ¿sabes? Pero de verdad Soy medio bueno, eh No digo que sea el mejor del mundo Pero soy Soy buenito Soy buenito A ver Atentos a No, no saqué No, no puede ser No quería hacer eso Chen Te lo juro que no era mi intención A ver Hostia, yo tengo una racha de 10, eh No ¿Qué? Y es que justo llego yo O sea, eso sí es la gracia Eso sí es la gracia Perdón Poner a esta voz Ya sé que os aturdí el tímpano Pero No me lo digáis en los comentarios Por favor Así no me pone un extraño A ver Tú ven pa' aquí Tú Pa' aquí Todos nos podemos equivoquir, ¿verdad? Sí, hice mi maestro Dice Todos nos podemos equivoquir Obviamente con eso No con esa voz que acabo de poner Pero algo así, ¿sabes? No Joder Estaba recargando Y pues A la hora de recargar Obviamente no puedo disparar ¿Sabes? Uf, comete ¿Qué? ¡Una mina! Una mina Es que eso ya es decepcionante ¿Hm? ¿Kidmarker? Toma, ¿Kidmarker? ¿Sabes? ¿Kidmarker para tu body milk? Yo los voy a tirar hacia los random ¡A la backboard! Ay, mira, pues me cargué a uno ¿Sabes? Qué estupendo Toma y... 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 Toma y... Y... Toma y... Y... Toma y... Y tú... Oh, no, ese... Ese no entré ¡Uh, uh, uh! No, 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 no Que me matan ¡Ah! Me mató a secar a plátano ¿Por qué? Dios mío Toma Toma, caraplático No, es que soy mejor sin apuntar ¿Sabes? O sea... Acabéis de ver cómo se cargaban esos gráficos Perdón si el vídeo va con un poquito de retraso ¡Uh! Dije que ayer iba a subir el vídeo de Black Ops 3 Pero es que no tuve tiempo Porque... Como este player es de mi hermano Él estaba aquí Y pues... Yo no pude hacer la gran cosa ¿Sabes? Tú... ¿Qué dices? ¿Cómo yo le he pegado con la culata y él? No, es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé ¡Hola, Bagbar! ¿Qué dices? ¡Uy! Quiero saber si se puede dar hitmarker con las puertas gravitatorias Yo creo que no Yadir ¿No me han atado? Dios ¿Y hay un botón? Sí, sí, te voy a reportar Eeeh... A ver... Si escucháis ruidos así de fondo Es que mi... Mi arm... Mi primita A ver... Que se me gague esto Está allá afuera Y al estar allá afuera Pues obviamente que no escuchan sonidos Y al escucharse sonidos Pues no sé qué decir Uy... Ok Pero yo creo que os haya gustado el vídeo Dale like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Uh-huh ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!